Quiero saludarlos a todas y todos y quiero decirles que estamos aquí comprometidos con ustedes. Una población muy importante, comprometida, una población que siempre ha luchado y mejorado. Yo recuerdo la historia que quedó plasmada en un mural en donde todo el esfuerzo que hicieron los vecinos originarios de esta colonia, en donde tenían que acarrear agua, pasaba el tren, en fin. No solo es iluminar los principales caminos, sino se trata ahora de iluminar todas las calles de Iztapalapa. Las 50 mil cuadras de Iztapalapa serán iluminadas, muy iluminadas. La calzada ermita hoy es la calzada más iluminada de toda la ciudad. En el tema de la seguridad vamos a apoyar desde esta alcaldía para bajar la incidencia delictiva de la siguiente manera. Queremos que las alcaldías tengan su propia policía. Guadalupe del Moral tendrá su doble patrulla, la patrulla del gobierno de la ciudad y la patrulla de la policía auxiliar. Es decir, vamos a duplicar el número de patrullas para Iztapalapa para que cada comunidad tenga doble patrulla. Vamos a tener, aparte del C5 y 911, también vamos a tener el refuerzo de la base Cutláhuac. Vamos a tener más videocámaras. Todo eso que se necesita es a lo que le vamos a apostar. Ahora ustedes ven los recursos públicos que se traducen en obras, acciones y servicios. Hemos impulsado el programa de Utopías, que son grandes espacios de transformación en donde se ha invertido lo que nunca antes se había hecho en Iztapalapa. Todo espacio público, toda plaza, todo camellón, todo lugar público va a ser recuperado, mejorado, iluminado, transformado en parques alegres. Es a eso a lo que nos vamos a dedicar. Eso es lo que queremos. Voten por favor el 6 de junio por Morena PT, por la coalición Juntos Hacemos Historia. Arriba corazones de Iztapalapa.